Este año en el Ecuador se reportan dos picos epidemiológicos de enfermedades respiratorias de enero a marzo y en julio y agosto, por el frío extremo en las noches y madrugadas y las altas temperaturas durante el día. Esto ha provocado un importante número de casos de enfermedades como el COVID-19 con una nueva variante denominada FLIRT que circula en el mundo. Esta tiene alta capacidad de transmisión, alta capacidad de contagio. En el Ecuador, hasta el año 2023, se había reducido la mortalidad. Habían algunos periodos en que ya no ocurría mortalidad por COVID-19, pero durante este año, de lo que va del año, al menos se registra una muerte por semana. Según los datos del Ministerio de Salud, se reportan durante el año 2024 y hasta la fecha 11.002 casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional y 31 personas fallecidas. Además de 69.960 casos confirmados de neumonía y un total de 1.333 casos de infección respiratoria aguda grave. Los especialistas señalan que más del virus del COVID-19 circulan el virus inciteal respiratorio que afecta principalmente a niños y a personas de la tercera edad y el virus de la influenza. Los que desarrollan fiebre mayor de 39 grados y dificultad respiratoria tienen que buscar un servicio de salud para que se diagnostique y se maneje de forma adecuada. Entre los más importantes está también vacunarse, principalmente los niños, personas de la tercera edad y quienes tengan problemas de salud. Esta es una vacuna de RNA mensajero, una vacuna segura, actualizada para las condiciones de circulación de las actuales poblaciones de virus. Por ello, se recomienda no automedicarse y aplicar las normas utilizadas durante la pandemia. Distanciamiento social, usar mascarilla, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar alcohol o gel y si presenta síntomas debe acudir al médico. Romel Garzón, Noticias 7.